Continuamos con notas locales. Esta mañana los miembros del consejo de Corpus Christi escucharon de la desarrolladores sobre el proyecto de drenaje de la playa norte. Han pasado más de tres años desde que se introdujeron los planes para trabajar en un canal que entre otras cosas solucionaría los problemas de drenaje en Norwich. El desarrollador Jeff Blackburn presentó planes para seguir adelante con el proyecto, el cual le costaría a la ciudad aproximadamente 80 millones de dólares. El municipio ya ha gastado más de un millón de dólares en estudiar si se puede construir o no un canal en la playa norte. El consejo y concejales pasados no han hecho nada al respecto. Solo lo han puesto en nuestro estante, pero yo no voy a permitir eso. Voy a seguir hablando del tema. Vamos a seguir adelante. Algo vamos a hacer ahí. El concejal Billy Lerma dijo que la ciudad está buscando opciones de financiamiento y factibilidad para este proyecto de drenaje específicamente, ya que existen otros problemas de drenaje significativos en otras partes de la ciudad. En otras notas en...